Te suplico que le cuentes para siempre y de una vez Lo que viene sucediendo varias veces cada mes Que en tus ojos hay dos llamas y que el fuego te quemó Que hace tiempo a sus espaldas te devora un nuevo amor Te suplico que le cuentes lo que me cuentas a mí Que aunque piense lo contrario él, él ya no te hace feliz Que al pasar cada mañana fue perdiendo tu amor Dile que ella es un estorbo, dile que es un impostor Dile que deje lo que ha perdido, me está robando tus noches conmigo Él ya no tiene derecho a rozarte la piel Quiero tocarte y no estoy contigo, quiero abrazarte y me muero de frío Sé que a estas horas tú le perteneces a él Dile que deje lo que ha perdido, me está robando tus noches conmigo Él ya no tiene derecho a rozarte la piel Te suplico que le cuentes lo que me cuentas a mí Que aunque piense lo contrario él, él ya no te hace feliz Dile que al pasar cada mañana fue perdiendo tu amor Dile que ella es un estorbo, dile que es un impostor Dile que deje lo que ha perdido, me está robando tus noches conmigo Él ya no tiene derecho a rozarte la piel Quiero tocarte y no estoy contigo, quiero abrazarte y me muero de frío Sé que a estas horas tú le perteneces a él Dile que deje lo que ha perdido, me está robando tus noches conmigo Él ya no tiene derecho a rozarte la piel Quiero tocarte y no estoy contigo, quiero abrazarte y me muero de frío Sé que a estas horas tú le perteneces a él Dile que deje lo que ha perdido, me está robando tus noches conmigo Él ya no tiene derecho a rozarte la piel